La verdad que es muy interesante, me llamó la atención el nivel de la discusión, el nivel de debate y la preocupación sobre algunas cuestiones que sorprendentemente todos pensamos muy parecidos. Me sorprendió encontrarme con gente de distintos caminos, de distintas profesiones, de distintas visiones. Coincidimos con la necesidad de transformar la economía de emisiones, de consolidar este sector que claramente es uno de los que mayor potencial tiene por tendencia de crecimiento a nivel mundial, por dinámica, por impacto en la economía local, por impacto también en el bienestar y calidad de vida de la gente, así que muy buena la experiencia y muy positiva sobre todo ese tipo de observaciones que fue un gusto encontrarlo de los distintos oradores. Vos trabajás con muchos empresarios de la zona, ¿son abiertos a estas cuestiones tecnológicas que pueden mejorar mucho la producción de sus productos? Sí, son abiertos, hay algunas dificultades todavía en conectividad, o sea, poder trabajar en forma integrada en la producción primaria, la base productiva de la provincia de Misiones y también en la provincia corriente todavía es producción primaria y en el campo todavía tenemos problemas de conectividad, todavía tenemos algún tipo de problema de telecomunicaciones que una vez que se solucionen seguramente se podrá implementar muchos más procesos, muchos más sistemas que hagan más eficiente la producción, tanto de medición de calidad de producto, seguimiento de volúmenes, rendimientos y una cantidad de otras cuestiones, pero sí hay voluntad de trabajar, sobre todo en las empresas grandes y medianas, normalmente las pequeñas tienen un problema que es mucho más coyuntural del corto plazo y en medio de una recesión que dura un año y medio es difícil plantearse que piense en el largo plazo. Algunas lo hacen, pero claramente la mayoría están más en el día a día, en cambio las que son un poquito más grandes, las que tienen un tamaño un poco más importante, normalmente medianas y pequeñas y medianas y grandes empresas, sí tienen una visión mucho más ambiciosa en cuanto a cómo implementar esos cambios y cómo pensar el futuro de su producción y futuro de diversificación productiva, también incluso dentro de sus mismas empresas. Recién mostrabas un gráfico en el que se veía que hace 20 años la matriz productiva de la provincia es prácticamente la misma, ¿por qué crees que no se modificó tanto en este tiempo? Bueno, hay varias razones, razones por un lado en cuanto a regulaciones, por otro lado faltante de capital humano especializado en ciertas áreas, hay como según lo que vimos también en los informes que se han desarrollado a nivel internacional, nuestro país en general no tiene tantos incentivos a la innovación, a la mejora de productos y a la investigación para desarrollo de nuevos productos y esto es lo que hace justamente que haya pasado eso. Más allá de que sí, obviamente también está la restricción del crédito o de la importancia de los créditos, también tenemos que destacar que si bien ha crecido en los últimos años la proporción de egresados de áreas técnicas, no solamente de universidades, de carreras de grado sino también de carreras terciarias o de pregrado, también es muy baja comparado con otros referentes internacionales y esto haría claramente al tener el recurso humano capacitado, claramente sería uno de los factores facilitantes, pero sin duda es un fenómeno complejo con el cual tenemos que trabajar y justamente es lo que estábamos hablando con los distintos sectores hasta recién.